Hoy, ¿qué tenemos? 24 de octubre. Día de las Naciones Unidas, Lili. Como es habitual, cada 24 de octubre se conmemora el Día de las Naciones Unidas, tal cual se proclamó en una asamblea realizada por el Consejo de Seguridad de la ONU. La mencionada fecha tiene por objetivo dar a conocer el fin de las actividades de la organización en todo el mundo, además de conmemorar y celebrar el aniversario de la Carta de las Naciones Unidas. La resolución fue firmada por unanimidad por todos los países miembros. Más acá en el tiempo, ya en el año 1971, la Asamblea General recomendó a sus miembros a tener presente esta fecha como un día festivo. Día de las Naciones Unidas, hoy 24 de octubre. Por un lado, ¿eh? Y también, por otro lado, hoy 24 de octubre se conmemora el Día de la Astronomía. 24 de octubre, el Día de la Astronomía, en Argentina. Se celebra un nuevo aniversario en conmemoración a la creación del Observatorio Astronómico de Córdoba. En esa fecha, pero de 1871. Fue a instancia del entonces presidente de la República Argentina, Domingo Faustino Sarmiento. Día de la Astronomía, entonces tenemos que saludar a nuestro compañero... Luisito Cajal. Luis Cajal, exactamente. Eso, vamos a... Qué bueno. Qué tema los astrónomos, ¿eh? Sí. Qué bueno, me gusta. Cómo debe haber que estudiar eso, la astronomía. Sí, sí. Es un tema importante, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me gusta, para verlo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, señor Sergio Piña Barca, por estas efemérides. Por las efemérides, por contarnos los días. Así es. Y le mandamos un gran saludo a nuestro compañero también. Vamos a ver si lo podemos tener en línea, Luisito Cajal. Luis Cajal, aparte que él cuenta, bueno, su rutina diaria de que se levanta a la madrugada, Él es integrante de Astronomía de Resistencia. Sí, 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 exactamente. De la Asociación Civil de Astronomía. Bueno, hasta ahora está en Mañanas Alegre. Mañanas Alegre, está laburando a full. Con otro querido compañero, el hombre más serio. Gracias.